Esta es la historia del hombre Tiene las manos rasposas, la cara quemada Y todos sus sueños parecen nostalgia Zambrano, vasca, mamestizo de azul Que me ha dicho mira, que me ha dicho habla Que me ha dicho seña, lleva tu guitarra Que me ha dicho mira, que me ha dicho habla Que me ha dicho seña, lleva tu guitarra Sé que soy hombre humilde, pero disfruto todo el andar Sé que no hago dinero, más tengo gozo pa' trabajar Sé que resulto necio, también ingenuo y reacciono mal Pero soy caballero de trato dulce cuando he de amar Pero no sé, para dónde debo ir Para dónde de marchar Cómo puedo ser feliz Pero no sé, a quién debo conocer Para qué debo soñar Y a quién debo de creer Esta es la historia del hombre nacido en montaña Que aspira a los campos en cada mañana Zambrano, huascama, se viste de azul Tiene las manos rasposas, la cara quemada Y todos sus sueños parecen nostalgia Zambrano, huascama, mestizo de azul Que me ha dicho mira, que me ha dicho habla Que me ha dicho seña, lleva tu guitarra Lleves sangre mezclada y le complace esta calidad Canta su San Juanito también merengue en el carnaval No sabe de internet, ni de buen tabaco Como en ciudad Pero distingue aroma de toda flor y mujer igual Me hace creer Para dónde debo ir Para dónde de marchar Cómo puedo ser feliz Me hace creer Que me espera una mujer A quien debo sonreír Y cuidar como un clavel Como un clavel, como un clavel Y a tú Y a tú Y a tú De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como manantial las mieles del primer amor El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos En busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Música Los frutos de la unión que Dios, que Dios bendijo Alegra en el hogar con su presencia A quien se quiere más sino a los hijos Son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca, nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío que te pido Por una y otra vez si llego a la vejez Que estés conmigo Música Y ahora El final es near Y así me enfrento El final curtain Mi amigo Voy a decirlo claro Voy a establecer mi caso El final es el final de la vida Of which I'm certain I've lived A life that's full I traveled each And every highway And more Much more than this I did it My way Regrets Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do Saw it through Without exemption I planned I planned Each charted course Each careful step Along the byway And more Much more than this I did it My way Yes there were times I'm sure You knew When I fit off More than I could chew But through it all When there was doubt I ate it up And spit it out I faced it all I faced it all And I stood tall And did it my way I've loved I've laughed And cried I've had my fill My share of losing And now As tears subside I find it all So Feliz cumpleaños Napito Le queremos mucho Napito A nuestro corazón A nuestro cariño Para usted Sabemos que va a estar Muchos años más Junto a nosotros Abrazos Cariños Y todo nuestro respeto Hacia don Napoleón Zapata Feliz cumpleaños Napito Le queremos muchísimo Que Dios nos lo bendiga Muchísimos años más Nos permite contar Con su linda compañía Y le queremos mucho Feliz cumpleaños Napito Feliz cumpleaños Napito Este año sea lleno de bendiciones Para usted De parte de todo La familia Zapata Silva Le amamos Le hablamos Napito Chao Napito Feliz cumpleaños Abolito Te queremos mucho Happy birthday We love you Hola Abolito Bienvenidos a New Orleans El es mi novio Zacaraya Hola Felicidades en tu cumpleaños Te amo y extraño mucho Besos Feliz cumpleaños Abuelito Hola Abuelito Lo lamentamos no poder estar celebrando con ustedes Y desde aquí le queremos mandar un feliz cumpleaños Los queremos mucho Feliz cumpleaños Abuelito Hola Abuelito Este video está hecho para festejar tus 100 años Y quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti Que le doy gracias a la vida por haberme permitido que conozcas a mis hijas Y por haberme dado la oportunidad de pasar todos esos momentos que llevo guardados en mi memoria Todas las veces las vacaciones que pasé en Santa Fe Cuando me enseñabas a montar bicicleta Cuando íbamos al potrero a ver las vacas Todos son momentos realmente muy felices de mi niñez y los recuerdo contigo Y eso me hace sentir muy orgulloso y muy feliz Así que Abuelito quiero con mi familia Con esta generación de zapatas decirte que te queremos Que eres para nosotros una persona increíble Y que estoy feliz, feliz de poder compartir este festejo contigo y con toda la familia Los queremos mucho Un abrazo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Abuelito Feliz cumpleaños Abuelo Bien, extrañamos mucho, lo sentimos, no podemos llegar a tu celebración Estamos esperando al niño zapata número dos Enorme abrazo desde Chicago Saludos a todo Abuelo y feliz cumpleaños Hoy es un día muy especial para ti Vivele intensamente en unión de toda la familia De todos los zapatas Esta noche estamos para disfrutar contigo Todavía estás joven Pero si alguien te dice viejo, dale con el bastón Feliz cumpleaños suegro, con muchos besos te ve muy pronto Ok, now Feliz cumpleaños Abuelito, felicitados Disfruta tu fiesta Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te quiero mucho Feliz cumpleaños Abuelito Napo Napito, feliz cumpleaños que tenga un hermoso día hoy Que celebro mucho Nos da pena mucho no poder estar con usted Pero ya pronto iremos a darle un abrazo grande Que increíble que cumple 100 años La verdad le admiramos mucho Feliz cumpleaños Abuelito Felicitaciones por haber cumplido 100 años Y espero el siguiente año abrazarle Y festejar su cumpleaños con mucho cariño Chao Feliz cumpleaños Abuelito El cumpleaños Feliz cumpleaños Abuelito Quiero que sepa que le quiero mucho Y que pena no poder estar con usted Pero a la distancia siempre le estamos pensando Y que disfrute mucho con toda su familia Sus hijos Sus amigos Toda la gente que le quiere Así que le queremos muchísimo Y que tenga un lindo 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 día Y se merece esta fiesta Así que espero que siga ahorrando para su vejez Un abrazo Abuelito Feliz cumpleaños Abuelito Feliz cumpleaños Abuelito Se le quiere Feliz cumpleaños Abuelito Feliz cumpleaños Abuelito Feliz cumpleaños Abuelito Feliz cumpleaños Abuelito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!